Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valponit y aquí os traigo el episodio 91 de la serie barra guía de modo libre de Lagos Dark World, la saga Skywalker. Continuamos como siempre, hoy si que si, como tanto me gusta decir en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos, en el anterior episodio no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout. Y desde aquí continuamos como siempre, raudos y veloces, estamos completando las naves capitales, vamos a hacerlas todas, creo que son solo necesarias 5 para el 100% de la historia principal, 5 o 6, pero bueno ya que estamos, total por 3 más que es un momento, las vamos a hacer todas y así despejamos cualquier duda en cuanto a que nos pueda faltar un poquito de porcentaje al final para tener el 100%. Bien, en este caso nos encontramos en Mano Invisible y hay 7 ladrillos, una vez dicho esto nos vamos a bajar de nuestro trono, de nuestra silla y vamos a intentar conseguir los ladrillos, que pero no corráis almas de cántaros y he venido a liberaros, que soy buena persona. Y bueno, pues vamos a romper esto, cuidado, vale, al parecer el cable se mete por aquí, iba a decir que al parecer se mete por aquí, tengo mis dudas, vale, vamos a ponernos a cualquier caza de recompensas que pueda fundir el metal dorado. Ah, hay 10, vale, pues vale, ya sabemos que hay 10 estatuas aquí en la nave, madre mía Willy, madre mía Willy, madre mía. Y eso, eso que era, eso que hemos pillado, eran como objetos, vale, aquí estaba el gancho para abrirlo de fuera, ¿no? Vale, ¿qué tal si yo me cuelgo, cambio de personaje, salimos? Vale, y habrá otro por aquí. Vale, bueno, lo abrimos primero, era fácil, ¿no chicos? Vale, pues nos vamos a la otra habitación, vamos a aprovechar que hay otra estatuas de estas doradas que hay que fundir. Vale, hemos pillado el ladrillo, que ya ni me acordaba, se me ha pasado delante de él y no lo he pillado. Mirad la destrucción. Vale, guay. Perfecto. Pues ya podemos ir saliendo. Bueno, por aquí no había ningún cacharro de son más, ¿no? Ninguna figurita de estas, por si acaso. Bueno, tenemos dos plantas, ¿vale? Ya que estoy, voy a charlar con ese droide. Soldado, me asalto. ¡Eh! Ahora que quiero hablar contigo, no te me duermas, hombre. ¿Qué está pasando aquí? Pero si no ha hecho nada, el pobre hombre. Por favor, esto ya es suficientemente embarazoso para mí. ¿Me defienden o qué? Qué grande, ¿no? Vale, a ver, vamos por partes, como dijo el carnicero. Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí me marcan, creo que hay una estatua. Guay. Vale, creo que por aquí tenemos ladrillo. Madre mía, es que es grande, tío. Esto lía mucho, ¿eh? Abreme la puerta. Otra estatua más. Quedan seis. ¿Me están señalando? Es que me pone nervioso, tío. Van cinco. Tenemos ladrillo, tenemos ladrillo. Y tenemos diana. ¿Cuántas dianas hay, amigos míos? Yo veo una solo. Vale, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber dianas en las inmediaciones, ¿no? Sí. Bailen ustedes todo lo que quieran, ¿eh? A mí no me molesta. Yo me apuntaría a bailar, ¿eh? Pero es que tengo un poco de prisa. Oye, ¿y dónde están las dianas, tío? Tenemos una ahí, obviamente. Bueno, a ver, para este ladrillo, que es un poco lioso, ¿vale? Para conseguir el ladrillo hay que destruir cuatro dianas. Nos alejamos un poquito de la habitación principal, donde está el cofre con la diana. Y en la parte de arriba tenemos la primera. Entramos. La segunda. Aquí. Vale. Y luego la siguiente está... Ahí estamos. Fácil, ¿no? De entender. He hecho un pequeño cortecito porque es que me estaba liando. Pero una barbaridad. Con una cosa tan fácil y tan simple como este. Ahí está el ladrillo. Que técnicamente estaba allí, ¿veis? Estamos a tus órdenes. Gracias. Si me gusta que sean ustedes obedientes, dominaremos el mundo juntos. Vale. Esta es la puerta que nos lleva, creo, a la parte de arriba que ya hemos visto antes. Ya que estamos aquí, vamos a marcar esto. Vamos a ir a por el sexto... Sexto... Disculpadme. A por el sexta estatua. Ahí ya tenéis. Perfecto. Abrimos. ¿Aquí no habrá Wookie errante o qué? Tengo dudas, ¿eh? Bueno. Vamos a marcar... El siguiente... El siguiente estatua, perdón. Vamos, rapiditos. Rauditos y velocitos. ¡Oh, perdón! Vale, no era mi intención darle. Bueno, ahora soy tu dueño, así que no me puedes hacer daño, ¿eh? Que te bajo el sueldo. Vale. Siguiente. Vamos a marcar el ladrillo. Luego tenemos aquí esto. Está todo juntito, ya casi. Vale. Pues ladrillo. No sé yo si... No sé yo. Bueno, vamos a fundir la estatua. Ocho de diez. Esto aquí, obviamente, ya estuvimos en su día. Vale, falta la tarjeta de gato. Que he visto yo por aquí, en el mapa. Si no me equivoco... Ahí está. ¿Pille usted la tarjeta? ¿Arma de cántaro? Bueno, fácil, ¿no? Está todo muy cerquita, muy a mano. Vamos a sacar el trabajo de la... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay otro. Vamos a marcarlo. Madre mía, lo siento. Es que quiero cerrar tan rápido los minús y todo que siempre me emparo aquí y lanzo granadas a diestro y siniestro. El lanzador de granadas me van a llamar. Vale, nos vamos a poner cualquiera que tenga espada. Y nada, hacemos un pequeño cuadradito. No tiene que ser gigante tampoco. Tampoco. Perfecto. Llegar y pillar simplemente, ¿no? No tiene mucha complicación. Sencillamente impresionante. Gracias. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, vamos a marcar este otro que está por aquí. Vamos a la zona principal del hangar. Vale, tenemos la estatua allí. ¿Cuál es esta? ¿Qué número es? No me acuerdo. Ya faltarán pocas, ¿no? Nos ponemos que hacer recompensas. Nueve de diez, ¿vale? Nos falta otra que creo que está aquí también. En el hangar. En el hangar. Vale, hay una parte aquí del hangar que lo hemos visto. Es hacia allí, ¿verdad? No es que no lo hayamos visto. Se está como sin explorar, ¿no? Vale, pues vamos a recorrerlo. Todo bien recorrido. Ahí nos está marcando ya el ladrillo. ¿Se abre la estatua que trae tu mascota al trabajo mañana tras el trágico accidente con el dragón? ¿Se abre esto? No, ya decía yo. Ahí está la que falta. La estatua no me la marcaban, pero vivo. Sé que tiene que estar allí. Tanto disfrazar se ha merecido la pena. Vale. Nos faltan dos ladrillos. Uno está por aquí. Vale, pues tenemos dianas. Como siempre, van a ser cuatro dianas para variar. A ver. Cuatro, sí. Veintiuno. Pues van a estar repartidas, ¿eh? Ahí hay otro ladrillo que no había visto, por cierto. Vale, dejar que investigue dónde están todas las dianas. Ya nos vemos. Y bueno, chicos, aquí estoy de nuevo tras una exhaustiva investigación de 20 segundos. Ya sé dónde están todos, ¿vale? Bueno, básicamente rodeando las cajas las vamos a encontrar. Ya tenemos aquí la primera. Aquí tenemos la segunda. Seguimos dando la vuelta a las cajas. Vais a ver cómo es muy fácil. Tercera. Y la cuarta, si seguimos, nos va a dar tiempo de sobra, obviamente. Ahí está la cuarta, ¿vale? Yo pensé que era más complicado, que estarían por todo el hangar, porque daban mucho tiempo. Pero no, ¿eh? Es muy simple. Ahí estamos. Y ahora creo que falta un ladrillo. Si no me equivoco, correcto, que ya lo hemos visto. Que está allí, ¿veis? Entonces, creo que nos va a hacer falta lanzarredes. Cualquier, disculpadme, cualquier chatarrero. Ya no tengo ninguno, guay. Así que nos vamos a poner chatarrero. El que más os guste. El que más rabia os dé. Yo me pongo a mi querida Rey. Ponemos el lanzarredes. Bueno, y ya está. Simplemente... Vamos para allá. Cambiamos dirección. De aquí puedo sacar unas cuantas porciones. Y ya está, chicos. Fácil y simple, ¿eh? Ya tenemos el 100%. En principio aquí creo que no hay Wookie errante. Vamos a abrir el... Disculpadme, vamos a abrir el mapa. Pero en principio, ¿veis? Tenemos todo hecho. Charla. Aquí hay la puerta que nos lleva... A la zona de arriba, donde ya hemos estado antes. Y en la segunda planta, pues nada. No hay nada, chicos. Así que ya podemos... Ya podemos ir al siguiente lugar. ¿Vale? Ha sido bastante rápido esto. A ver, voy a apuntarme aquí el... Mano invisible. Ya está al 100%. Nos queda nave 1 y Ventor. La nave 1 se supone que podemos... Ya veréis, de hecho os la enseño, ¿vale? Para que lo veáis. La nave 1, que es esta. Podemos encontrarla en Endor, en Hot o en Jabin 4. Entonces, vamos a abrir el mapa de la galaxia. John, cuando la encuentre, retomo, ¿vale? Voy a hacer un pequeño cortecito. Yo no apostaría por Endor, porque en Endor es donde está la estrella de la muerte. Si no recuerdo mal. Entonces, voy a ir a... Voy a ir primero... A ver si lo encuentro. Dios, que lo encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo... Vale. Voy a ir primero a Hot. A Hot y luego iré a Jabin 4, ¿vale? Si la encuentro aquí, rápidamente retomamos el vídeo y vamos a saltarla. Vamos allá. Bueno, aquí estamos. Voy a darme una vueltecita por el espacio. Porque es como aparecen las naves, ¿vale? Cuando una vez estéis en el espacio, pues tenéis que movernos un poquito. A ver si aparecen. Mano invisible es de donde venimos. Atención. Nave 1. Ay, macho, tengo una potra que no veas, ¿eh? Siendo esto aleatorio. Vale, pues a la nave 1 que vamos, chicos. Venga, vamos para allá. Tocará destruir las defensas de nuevo, rápidamente. Esto, si dura dos minutos, lo dejo. Y si no, pues... Lo que haré será... Editar un poquito. Aquí un profeero moncalamari en servicio de la República Galáctica. Reparaos para que os debemos en nombre de la democracia. Vamos a por ellos. Bueno, aquí parece que vamos a tener que eliminar más naves que otra cosa, ¿vale? Sí, porque no veo que tenga cañones ni nada. Bueno, al menos por arriba. No se los he visto. Pero bueno, como vienen a por nosotros, parece que esto va a ser bastante rápido. Mira, estoy jugando mucho aquí, apurando. Tengo torpeos infinitos, como veis. Pero bueno, yo uso el fuego tradicional. Pues sí que ha sido un momentito esto, casi, ¿eh? Bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Pero me refiero que hay poquitas naves de... ¡Venga! Sí, sí, chicos, rapidísimo, ¿eh? Es que en algunas se puede entrar y en otras no. No sé cómo va esto. Ah, vale. Espérate, que al final me estrelló yo también. Tengo que coger un poquito de distancia. Vale, vamos a atrizar. Como siempre, habrá que perseguir a un enemigo, derrotarlo y así poder comprar la nave. ¿Y el jefe quién es? Si es que hay. Vamos a ponernos... Sí, dejadme que cambie y me ponga un cate de recompensas. Sí, es que con esta reviento más rápido, tío. Vale, a ver. Vamos a... Hecho aquí un pequeño cortecito porque no sabía por dónde entrar. Vale. Me pone ahí lo de destino interior porque he dejado marcado el lugar de antes. Pero podemos ver... El lugar por el que podemos ir. Vamos a acabar con los enemigos, obviamente. No parece que se defiendan mucho, ¿vale? Pero yo tengo que acabar con ellos hasta llegar al jefe y... La verdad es que, como veis, nos guían bastante porque hay zonas por las que no podemos ir. Con lo cual nos están llevando por donde ellos quieren. ¿Veis? No podemos ir por ahí. Vale. Puertas rojas no se pueden entrar. Es tontería ir hacia ellas. Roja. Yo creo que vamos en buena dirección. Puerta roja. No podemos entrar. Vale. ¿Veis que hemos quitado antes la batería de...? Ahí estamos. Lo he dicho. Esto lo estoy haciendo en... En directo, ¿vale? Entonces yo no sé cómo... No sé qué hay que hacer aquí. Normalmente la mecánica es diferente. Es llegar. Hay que perseguir a un enemigo. ¡Wow! ¡Estamos con el agua al cuello! ¡Qué gracioso! Están en el jacuzzi. Oye, qué chulada esto. Estas cositas. Nada se interpone en mi camino. Yo creo que hay que rescatar a la gente esa que está por ahí. Atención. Nos han abordado fuerzas hostiles. Sí, yo creo que hay que rescatarlos. Vamos a ver con BB-8. ¡Veis! Pues muy chulo, en serio. Lo de las naves capitales... Yo había oído hablar de ellas, pero no esperaba que se fueran tan chulas. Simplemente pensé que había que comprarlas por comprarlas, ¿sabéis? ¡Atención! ¡Atención! ¡Acabáis de entrar en la zona de salpicadura! ¡Preparaos para mojaros! ¡Y para que os destruyamos! ¡Oh, vale! ¡Uy! ¡Me hablo quedado la puerta! ¡Socorro! ¡Ahora te vas, eh! Está bien hecho el agua, por cierto. El agua del jacuzzi está bien hecho, eh. ¡Oh, ha cogido un arma! ¡Cuidado! ¡Qué miedo! ¡Vamos a por él! ¡Sí, sí! ¡Tú coge todas las armas que quieras, amigo! ¡Oye, si le pego! ¡Me hago mucho más daño, eh! ¡Madre mía! ¡No huyas! ¡Vaya, vaya mamporros, mamporros suelta! ¡Parece Bud Spencer! ¡Apoderate de la nave! ¡Apoderada está! ¡Compramos! Es que no sé si me llega. Sí, me llega, sí. ¡Arrodíllate ante tu nueva jefa! ¡Nave 1! Bueno, chicos, ahora mismo solo nos falta una nave más. Y ya están todas, ¿vale? Conseguidas. ¡Las ciertas pasiones en los mar! ¡No estoy cabreado! ¡Estoy feliz! ¡Denme una cálida bienvenida a nuestro nuevo capitán! Bueno, a ver, ¿cómo va esto? ¡10 ladrillos! ¡Uf! ¡Den ladrillitos, eh! Vamos a abrir el mapa, a ver cómo está la cosa. Son dos plantas. Yo creo que podríamos empezar por ir a la... A la hangar principal, ¿vale? Y desde la hangar principal, pues desde ahí ya vemos, ¿no? Vale, a ver por dónde se va. Porque me estoy... Me estoy... Me estoy... Por ir nervioso. Bueno, al parecer hay estas turbinas que vamos a tener que destruir. Supongo que serán 10. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos un ladrillo. Una vuelta pequeña para hacer tiempo. Lo dejaremos para el siguiente vídeo y así, pues, completamos esto completo. ¿Veis que atrás ya hay una cosita que ya nos indica más o menos que vamos a tener que activarlo? Vale, bastante fácil. Parece que no va a tener mucha complicación. Ahí encima vemos otro ladrillo que supongo que habrá que subir mediante las... Las cositas aquellas de los cacharreros. Chatarreros, perdón. Y bueno, oye, muy guapa la nave, chicos, eh. Muy chula. Muy chula. Lo que quiero ver yo es saber si aquí hay Wookie errante o no hay Wookie errante. Si no hay el chisme ese del rumor, es que no. Pero bueno, amigos míos. Lo dejamos aquí, ¿vale? Y en el siguiente vídeo hacemos la nave completa en el mismo vídeo. Creo que así es mucho mejor. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, podéis apoyar dejándome un buen like. Preguntas, dudas, sugerencias, consejos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros. Y responderos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.